Música Continuamos en el departamento de Molinos, esta vez recorrimos 19 kilómetros que son lo que distancia justamente el centro del pueblo con Colomé. En Colomé se encuentra una de las bodegas más importantes que tenemos los salteños y nos encontramos con Pío Fernando Díaz que justamente va a ser vocero de la propuesta que tiene Colomé tanto en lo que es hospedaje como la experiencia Colomé. Sí, la bodega Colomé digamos se abre al público para visitantes del día, también para recibir huéspedes, para que puedan hacer noche en la estancia Colomé. Sí, aquellos visitantes que quieran pasar aunque sea un rato, visitar la bodega, el Museo James Turrell que es una propuesta muy interesante de arte contemporáneo. Bueno, pueden hacerlo siempre obviamente con previa reserva, sí, se hace, tenemos un programa que se llama Experiencia Colomé. Este programa consta de visita a la bodega donde se relata la historia y un poco la visión de la empresa, la producción que tenemos, sí. Se hacen degustaciones de nuestros vinos premium, sí, y luego se hace visita al Museo James Turrell. Bien, vamos por parte. Tenemos como decimos la experiencia que incluye la visita a la bodega, el museo, pero también lo que es el hotel. La gente que de pronto decida conocer y vivir a pleno la experiencia y decida hospedarse. ¿Cuál es la capacidad que tiene el hotel? Consta con nueve habitaciones, todas en base doble, sí, se puede hacer, digamos, para los huéspedes del hotel, también está incluida nuestra visita a la bodega, visita al museo y obviamente la degustación de nuestros vinos. Que debe ser seguramente de lo más esperado. Haciendo un poquito hincapié en las comodidades y los servicios del hotel, las personas que deciden hospedarse, ¿qué presupuesto deben destinar por noche aproximadamente? Bueno, tenemos, el hotel tiene temporada alta, temporada baja, temporada alta, tiene un costo de 250 dólares por habitación por noche. Obviamente incluye desayuno, visita a la bodega, visita al museo, la degustación, acceso a la piscina, gimnasio, sala de yoga, sala de lectura y obviamente caminatas por alrededor de los viñedos. Estamos en breve ya por lanzar también las cabalgatas dentro de nuestro State Tour, de la finca, digamos, por medio de los viñedos, admiradores que tenemos también dentro de la estancia. La estancia tiene 39.000 hectáreas, así que tenemos mucho lugar, muchas actividades para hacer. Muy bien. Nosotros recién tuvimos la oportunidad de compartir parte de la experiencia Colomé. Cuéntenle en detalle a los lectores de Informate Salta en qué consiste. La experiencia Colomé es un programa que tiene un costo de 250 pesos por persona. Consiste en visita a la bodega, una pequeña recepción acá en el área del Visitor Center, que nosotros le llamamos Centro de Visitas, donde nuestro personal lo van a recibir, siempre con reserva previa, obviamente para tener todo planificado y tener la mejor experiencia posible con nuestros visitantes. Se hace primero la visita a la bodega, una pequeña degustación, una degustación premium y luego visita al Museo James Turrell. Bien. Dentro de las variedades con las que trabaja la bodega, ¿cuál es, de pronto, la más seleccionada, la más buscada? Y, sobre todo, nuestra bodega trabaja mucho con vinos de altura, ¿no? Y, bueno, sobre todo, jugamos con las alturas de los vinos, ¿no? Sobre todo los Malbec. Entonces, disponemos de Malbec desde los 1.700 metros, siempre hablando del Grupo Colomé, hasta los 3.000 metros de altura, 3.111 metros, que es el vino a altura máxima, bien reconocido. También tenemos vinos, por ejemplo, un blend de las diferentes alturas de Malbec, ¿no? Que es el State, que ha ganado muchas certificaciones. Así que es una propuesta bastante interesante y muy solicitada por nuestros huéspedes, por nuestros visitantes. Una propuesta que seguramente atrae a los que son amantes del vino, a los que conocen un poco, a los que gustan de las catas, pero también para los neófitos, porque acá se les brinda un asesoramiento para que entiendan todo el proceso. Totalmente. La idea es que todos aquellos que, bueno, primero, aquellos que saben, los que no conocen también, aprendan sobre el mundo del vino, se empiecen a apasionar, descubran sobre también, primero, cuál es la visión de la empresa, ¿no? Cuál es la visión de esto, ¿no? De que se conozcan los vinos de altura, que se reconozcan a nivel mundial, ¿sí? Y, pero primero, sobre todo, la importancia que este valle le da al vino, ¿no? Todas esas características que son únicas en el mundo y que solamente se adquieren acá, en este lugar. Hemos dejado para el final el tema del museo. La gente que, de pronto, lo conozca de oído o por comentarios. ¿Cuál es tu referencia en torno al legado cultural, digamos, que están manteniendo acá, gracias al museo? Bien. Un poco el museo es una colección de arte contemporáneo. Donald Hess es uno de los coleccionistas más grandes y reconocidos del mundo de arte contemporáneo. Tiene alrededor de 2.000 obras. Y este museo hace foco específicamente en lo que es la obra de James Turrell, que, bueno, es un matemático físico, arquitecto, psicólogo de la percepción, es piloto. Y él lo que hace también es mostrar, digamos, diferentes panoramas a través de la luz, de la proyección de la luz en diferentes obras, que crea a cada persona, le da una diferente percepción, ¿no? Es un museo de la percepción. Es decir, que cada persona se va a llevar una experiencia diferente. Existe tanta percepción en el mundo como personas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una experiencia que muchas personas lo van a catalogar como únicas. Y, bueno, es interesante que lo visiten. Es único en América, digamos, en Latinoamérica. Así que la idea es que se lleven esto, que está acá, en Colomé. ¡Gracias!